Música Bueno, vamos a ver si Emma ya se despertó Sigue dormida, pero ya se tiene que avistar para la guardería Emma Emma, hoy es tu primer día de guardería Ya estoy despierta mamá, ya estoy despierta, tengo que correr Ay, permiso, permiso mamá, tengo que cambiarme la ropa Y tengo que estar lista Pero Emma, bueno sí, veo que estás muy emocionada Pero tú siempre tienes la misma ropa, ¿qué otra ropa te vas a poner? No entiendo Ay mamá, necesito algo especial, es el primer día en la guardería Vamos a ver, ya está Mi pantalón amarillo, se ve mucho mejor Y además, ya sé, tengo el accesorio perfecto Vamos a ir a buscarlo Uy Emma, ¿cómo te ves de bien? Gracias Hannah, este es mi primer día en la guardería y tengo que estar lista Ahora tengo que peinarme, lavarme los dientes, lavarme la cara Permiso, voy al baño Pero yo iba a entrar primero al baño, tengo que ir a la escuela también Bueno, está bien, esperaré, nada que hacer Es el primer día Entonces, que te vaya bien Ay, no lo puedo creer, estoy preparando la luchera para Emma Se me creció mi bebé Ahí voy, ya estoy lista, tengo todo listo Mmm, ¿qué me puede faltar? Ya tengo mi morral Emma, ya, aquí está tu luchera lista Gracias mamá, estoy completamente lista Tengo mis accesorios, mi morral Pero ya sé que me falta un regalo para cada uno de los niños Tengo que llevar un regalo para que me quieran Es el primer día Bueno Emma, podemos llevar manzanas Una manzana para cada niño Ya está Pero espero que las manzanas sean suficientes Imagínate si alguno de los niños se queda sin manzana Uy Emma, yo creo que es suficiente Creo que podemos irnos Ay mamá, pero es que sería terrible La persona que se quede sin manzana No sería mi amigo nunca más Emma, tranquilízate Yo creo que van a ser suficientes Vámonos para la guardería más bien Ya estamos listos Pero primero tengo un regalo para ti ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Mmm, aquí está Dulces Y un hermoso, hermoso col Felicitaciones en tu primer día de guardería Mmm, gracias mamá Pero también quiero uno más grande Cuando entre a la escuela Sí, por supuesto Emma, este era solamente Bueno, para entretener Ponte ahí para la foto Ay, no lo puedo creer Estoy tomando la foto de mi hija Que ya se va por la guardería Ay, se creció miedo A ver, el tiempo pasa tan rápido Mamá, vámonos Vamos a llegar tarde Rápido, rápido, rápido Tenemos que ir Rápido mamá Está bien, Emma Está bien Yo cargo las manzanas Y tú ve, ve adelante Está bien Ay, bueno ¿Será que tenemos ya todo? Estos juguetes están bien Y listo A ver, revisemos cuántos niños vienen hoy Ah, al parecer hoy no vamos a tener mucha gente Creo que todos los niños están aún de vacaciones La próxima semana tal vez Vamos a ver Buenos días, Beatriz Ya llegué Qué alegría verte Estoy lista para mi primer día de guardería Uy, veo a quién tenemos aquí Emma Buenos días Qué bonita te ves Ay, Emma está tan feliz de estar aquí Bueno, creo que puedo desaparecer Buenos días, señora Pérez ¿Y todas esas manzanas son para nosotros? Ay, sí, Beatriz Son un regalo de Emma Para cada uno de los niños Puedes repartirlas Ahora voy a hacer lo que Julian siempre hacía A la piscina de pelotas ¡Yujú! Ahí voy De una vez Au, au Eso dolió ¿Dónde están las pelotas? Emma Emma, lo siento mucho Ya te iba a decir que la piscina de pelotas Está desocupada Mandamos a cambiar todas las pelotas Y vienen en los días Au, eso me dolió Piscina de pelotas sin pelotas No es justo Emma, salte ahí más bien Juegue con el resto de los juguetes Mi amor, dame un abrazo Ya me tengo que ir Ay, Dios, mamá Pero no me aprietes tanto Me duele Yo siento Esto parece juguetes para bebés Mmm, qué aburrido No me gusta esto Adiós, Emma ¿No te vas a despedir? Mmm, ¿y qué será eso? ¿Juguetes para la arenera? Pero no hay arenera Ay, creo que Emma Estaba demasiado ocupada Bueno, me voy Mmm Mmm Qué suave es esto Me voy a quedar aquí Mmm Beatriz, mira Estoy haciendo música Sí veo Muy musical Sí, Isabel Muy musical Beatriz, creo que tenemos Que despertar a Emma Yo la conozco Despertémosla No se puede pasar Todo el día durmiendo Hey, Emma Soy Clara ¿Te acuerdas de mí? ¡Ey, Clara! Sí me acuerdo de ti Claro Qué bien que estés aquí Mmm, me quedé dormida Pero ya podemos jugar juntas Y a esa también la conozco Es mi prima Isabel Hola, Isabel No me distraigas, Emma Estoy haciendo música Más bien Shud Cállate ¿Y este quién es? Parece un bebé Mmm Emma Ese es Mauricio Él es un poco más pequeño Que ustedes Mmm ¿Y dónde están El resto de los niños? ¿Por qué somos tan pocos? Miren Les traje un regalo Para cada uno Una manzana Mmm Bueno Yo como que no quiero manzana En este momento Me como mi manzana luego Mmm Emma Mi mamá me dice Que no puedo comer manzana Ay, lo siento Pero no me dejan comer manzana No puede ser Nadie se va a comer su manzana Pero si era mi regalo Y nadie quiere Mmm Bueno, está bien No quiero ser grosera Voy a comerme la manzana Muy bien Todos comiendo manzana Ese es mi regalo Ay, bueno Hay una nota ¿Clara no puede comer manzanas? ¡Clara! 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 ¿Te comiste? ¿Te comiste la manzana? Ay, no ¡Clara! ¿Te comiste la manzana? ¿Qué le pasa a Clara? Está enferma Tienen puntos rojos en la cara? ¡Clara! Ay, Clara Tienes alergia a las manzanas Ay, no Tenemos que llamar a la ambulancia ahora mismo Ay, no lo puedo creer ¿Qué tal este primer día de guardería? Ay, qué desastre Todo este caos Muchas gracias ¿Y está bien? Sí, señora No se preocupe Está muy bien La niña simplemente necesita una inyección y descansar Puede decirle a sus padres Ay, no lo puedo creer Miren lo que le hice a Clara ¡Clara! Lo siento mucho Ay, no se ve nada bien Si no hubiera traído esas horribles manzanas Todo hubiera estado mejor Amén Amén Amén